A ver, Gasparín, préndelo. ¡Eso! ¡Bien! ¿Cómo hiciste? Ah, pues buena mano. ¿Estás todo el día? ¿No podías ya? Sí. Bien, Romina. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Ya estás ya. Ay, ahí, ahí. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Faltaba un toquecito y ya estaba. Le meto su lavadita y lo entregamos. No, no, perdón. Quédate, quédate un ratito. Ya, yo voy viendo el troncomóvil de la señora Bravo. No, 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 ¿dónde vas? No, no, no. Contigo es la cosa. Quédate también, quédate. ¿Qué? ¿Qué cosa hice? ¿Tú solo? No, no, he hecho algo para ti. Entonces, por mi amor. ¿De qué están hablando? ¿Tú querías tu canción, sí o no? Bueno, he hecho una canción solo para ti. ¡Ay! ¿Una canción para mí? Sí. Sí, activa tu cuchimachanga. Activa, pues, tu vaina, te la voy a pasar. La pones y... Ahí la pones ahí, la conectas al parlante y... Le metemos el performance. A ver. A ver. Ya. Ahí, ¿qué tal? Bueno. Esta es la cumbia loca. ¡Ah, te puede pasar! Que te aloca y te provoca. Y solo para vos es la verdad de la milanesa. Yo sé que rondo en tu cabeza. Decime. ¡Ponso de vuelta! Yo soy lo que no sale de tu cabeza. Es la verdad de la milanesa. Es la verdad de la milanesa. Es la verdad de la milanesa. Si no tomamos una cerveza, mami. Ay, se me pone gruesa. Es la verdad de la milanesa. Yo sé que rondo en tu cabeza. Sé que me quieres y no fijas, mami. Porque en mi red te interesa. Báilame esta cumbia loca. Que a la mina le gusta y provoca. Quiero escucharte tu boca. Este pechito ya no te aloca. Báilame esta cumbia loca. Que a la mina le gusta y provoca. Que si quieres que te siga. Sí, sí. De mí me verás con poca ropa. En pelotas. Cumbia loca que te aloca y un pelotas te provoca. Cumbia loca que te aloca y un pelotas te provoca. ¡Échale! Yo soy lo que no sale de tu cabeza. Es la verdad de la milanesa. Si no tomamos una cerveza, mami. Ay, se me pone gruesa. Es la verdad de la milanesa. Yo sé que rondo en tu cabeza. Sé que me quieres y no fijas, mami. Porque en mi red te interesa. Báilame esta cumbia loca. Que a la mina le gusta y provoca. Quiero escucharte tu boca. Que este pechito ya no te aloca. Báilame esta cumbia loca. Que a la mina le gusta y provoca. Que si quieres que te siga. Sí, sí. De mí me verás con poca ropa. Buenazo. Buenazo, pegajoso. Sí, tiene buen ritmo todo. Está buenazo. Y dale, ¿te gustó? Esta es la cumbia loca. ¿Y Gaspar no viene? Más tarde. Sí, recuerda que se están turnando. ¿No? Mejor. De pasada podemos hablar. ¿De qué quieres hablar? No te hagas, fe. ¿Qué cosa? ¿Alguien se quejó de mí o algo? ¿Algún cliente dijo algo? No, no, no. Quiero hablar de mis seguidores. Ah, tus seguidores. Volvieron a subir 800, mira. Ah, qué bueno. Te felicito. Sí, sí. Coincidencia, ¿no? Está bien. ¿Y yo qué tengo que ver? Ah, que justo coincidencia. O sea, te hago una canzoncita. Tú dices que no te gusta, pero... ¡Sas! Sube un seguidor, o sea, tú. Ah, sonso. Tu canción está bonita, pero nunca tanto. Ahí no más, ahí no más. No, 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 no te hagas, fe. No te hagas. No te hagas. De verdad, no me gusta. Ah, no te gusta, dice. No te gusta. Habla en serio, pues. Y tú me has dicho de que eres mi fan enamorada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué dices que soy tu fan? ¿Qué? ¿Me lo vas a negar? Sí, sí, por supuesto que lo niego. ¿Por qué, caballero, no más? No seas orgulloso, acéptalo. No, voy a aceptar algo que es una mentira. ¿Me estás diciendo mentiroso a mí? No seas así, ni capo. Si yo mismo vivía ahí con tu puño y letra ahí. ¿Dónde viste? ¿Qué viste? Ahí, ahí, en el cuaderno. ¿Qué tienes ahí, pe? ¿Leíste mi diario? Sí, el cuadrito que estaba ahí, pero que estaba ahí. Estaba ahí después. ¿Cómo podiste hacer eso? No puedo creerlo. ¿Rebuscas entre mis cosas? No, 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 yo no lo rebuscaba. Estaba ahí, le di una chequeada. Ah, claro, estaba ahí. Tú lo abriste y lo leíste. Ah, pero nada más. Pero no te preocupes. ¿Cómo podiste hacer eso? No, pero escúchame, tranquila. ¿Cuál es el problema? No puedo creerlo. Pero no te preocupes. Tu secreto está bien guardado conmigo. ¿O está esta vaina por esa tontería? Tarde. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, pero tengo algo que contarte. ¿Ah, sí? A ver, suelta. Tu tía Tere se mudó conmigo. Ahora bien. Sí. ¿Ah, sí? Aprovechó que yo no estaba de vacaciones con su papá. Así que se quedó en la casa. Ah, sí. ¿Y eso qué tiene que ver con que llegue tarde? Tenía que ayudarla para que se instale. Ah, sí, a que se instale. Y qué dedo me chupo. Acá, vete y ponte a trabajar. Qué bonita. Hola, Romina. Romina. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me entró una cosita en el ojo, pero ya, ya, ya sé. ¿Está llorando? Está así porque leí su diario, ya. ¿Cómo le vas a decir que has leído su diario, joel? Eso no se hace. Oye, tú también me vas a reventar por una tontería. No, pero eso no se hace, joel. Pónganlo para bajar. Son tonterías. No es una tontería, joel. Eso no se hace. Por favor, por favor. Qué rico está esto, ¿eh? Olita cocina de la pitrimitri. Nada que envidiar la sazón de la charo, ¿eh? Tito. El que dice la verdad no miente, Yuli. Yo extraño todo de mi vieja. Extraño su chifón. Tito. Me hace llorar. Bien, bien. Yo pusiste triste a los sobrinos con tu comentario, compadre. Pongo triste a los sobrinos. Le frío la vida a Lorena. O sea, yo en verdad creo que sí necesito el gozal, compadre. Acá los castigos solo son flor de un día. Ay, que Lorena no merecía esto. ¿Qué? ¿Qué has hecho insensato? Algo horrible. Solo le saboteó la chamba. ¿Qué has hecho su paipaguagua? Ahora doña Francesca la ha puesto de patitas en la calle. ¿Qué? Pero, Tito. No, muérense. Oigan, por tanto discutirse de algún pitato de mí. Ahora te entrego tu plato. Buenas tardes. Están comiendo y viva acá en Yundo. ¿Dónde queda? ¿Cómo puede ser? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Lávate las manos, siéntate y ahorita te sirvo. No, linda. Ya almorcé. Gracias. Aprovecho. Se lo dio. Propio. ¿Propio? ¿Propio? ¿Me parece o estaba algo seria? No sé, de repente le he hecho algo malo. Total, yo soy una persona nociva. Ya cálmate, papá. Es que la culpa no me deja. Eh, sobrino, tú no tienes nada que ver con el cacharro de la romina, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué trabajas con ella, pues? Estará peleado con su enamorado, ¿no? ¿Tiene enamorado? No sé, fácil. Ah, se hace la especial. Oigan, déjalo ahí. Más nada. Más nada. Ya, bueno. Más nada. Más nada. Más nada. Más nada. ¡Suscríbete al canal! ¿No vas a volver al taller? ¿Juel ya salió? Está en el baño. ¿Por qué no quisiste almorzar? No tenía ganas. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Me quiero ir. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo? Joel leyó mi diario. ¿Qué cosa? ¿Pero cómo así? Porque dice que lo encontró en el suelo y como lo levantó ya, pues, lo leyó. Este chico, Joel, está loco. ¿Ese es tu diario? Sí. Te juro que si tuviera dónde ir ahora, me iría corriendo. Sí, claro. Yo entiendo tu indignación. Yo también tengo un cuadernito donde apunto las cosas que yo siento. De vez en cuando, claro. Y me pondría muy furiosa si me entero que alguien lee mi diario a mis espaldas. Pero hay que calmarse. Primero, que nada, hay que pensar que Joel es hombre. Y los hombres, pues, no le dan valor a esas cosas. Es más, yo no conozco a ningún hombre que tenga un diario o sí. ¿Tú? ¿Ya ves lo que te digo? Los hombres no entienden de estas cosas. Y no saben el valor que tiene para nosotras. Y si a eso le sumas que Joel es Joel, igual a cero. Se enteró que era su fan. ¿Era su fan? Sí. Ay, mamita. Tú, seguramente no has salido mucho de tu casa. Bueno, la pandemia, pues, eso ha afectado a muchas personas. Atiendo tantos artistas famosos, tan bonitos, hasta coreanos, tanta variedad. Perdón. Es que me sorprende todavía lo que me dices. ¿Cómo puedes ser fan de Joel? Y ahora se cree lo acá. Se cree, se siente, se alucina. Pues sí, también, doy una fan tan bonita como tú. ¿Y solo eres fan o fan enamorada también? No, 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 solo fan. Solo fan enamorada, sí. Deja que hable con él. No, no, ¿qué le vas a decir? Déjame él a mí. No, Olinda, mejor no le digas nada. Mira, si se presenta a la ocasión y veo a Joel receptivo, le digo algo. Si no, no. Bueno, bueno, está bien. Entonces me voy a apurar porque tengo que ir al taller. Esa es la actitud. Muy bien. Vamos, así triunfaremos. Permiso. Rompecorazones.